El equipo de las Fuerzas Armadas está comandado por un ex ciclista. El trabajo que venimos desarrollando desde hace dos años es un proyecto muy bueno, con todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, tenemos de la Fuerza Aérea, tenemos de la Armada, de la Marina, del Ejército, y bien, tenemos a cabo a Negas, que es una de nuestra esperanza en esta carrera, y esperamos hacer una muy buena carrera porque nos hemos estado entrenando y haciendo las cosas bien. La idea es ganar la vuelta al departamento del Valle del Cauca. Bueno, claro que sí, los muchachos todos se han entrenado, se han preparado bien, esperemos correr con suerte y tener la fortuna de ganar. El mercado Banegas es uno de los más opcionados para quedarse con esta vuelta. Llevo dos años en el equipo, pues estamos compitiendo desde hace dos años bajo la dirección del señor Coronel Erich Siger Cerezo, que es el comandante de la Liga de Ciclismo y la Fuerza Armadas, quien nos ha apoyado para poder participar en estos eventos tan importantes a nivel nacional. Entonces, pues vinimos a competir la vuelta al Valle para representar el equipo de Fuerzas Armadas, Ejército Nacional, FEN la causa. Entonces, estamos participando en todo lo de evento nacional para demostrar que hay un equipo de Fuerzas Armadas presente durante todas las competencias nacionales. El fuerte es la ruta para el equipo de las Fuerzas Armadas.